Vale, pues estamos aquí en 100 niveles de parkour default y desde que lo está haciendo todo el mundo, pues me me ha antojado a mí hacerlo, así que vamos a ver cómo de default es este parkour. Tenéis arriba el código del parkour. Es que me da un poco de pereza ponerlo debajo. A ver qué tiene esta otra llama. Creo que son sólo de... están sólo para decoración, pero bueno. Sólo por ver que tiene. Sí, estaban de decoración sólo. Vale, nivel 1. Esto ha sido difícil. ¡Hostia, espérate! ¿Cómo se hace esto? Vale, vale, nivel 1. Bien. Y aquí, ¿cómo cojones paso, tío? No puedo activarla. Vale, ¿sabéis cómo se pasa esto? Así. ¡Qué tontería! Nivel 4, nivel 5 y... Nivel 6. A ver, realmente son bastante fáciles. Luego hay algunos que se complican así un poquito, pero en principio son fáciles. Esto es simplemente porque quería hacer un parkour de estos, porque... De verdad que... Iba a decir de verdad que me parecen una tontería, pero... No puedo decirlo porque justo muero, ¿sabes? ¿Qué nivel estoy? No puedo verlo. Ah, 8. O 9. No, no es el siguiente. Oye, pero de verdad. Y este salto, ¿qué lo hace, tío? Hay que saltar como muy justo, macho. A ver. Y... Vale, vale, ya está. Vale. No me acordaba de que cuando sales del respawn tienes como protección de respawn, así que voy a aprovecharlo. Hacemos esto aquí, esto aquí. Esto me da bastante igual. Esto aquí tengo que tirar la trampa. Y no me ha dejado. Está bien. A ver, se me está lidiando en el nivel 8 ya. Yo creo que... Estos parkour default no eran tan default. Llevo mis granadas. Llevo mis granadas. Nada, aquí muero de nuevo. A ver. A ver. Que es de los primeros niveles. No se me puede estar lidiando esto tanto. Ya está. Aquí. Saltamos. Aquí. Con toda la calma del mundo. Salto. Y ya está. De verdad, me parezco tonto. Ah, vale. Esto tiene... Vale. Aquí hay otro. Estos niveles son niveles gratis. Literalmente. Vale, este es el coso este de correr. Oye, que bien me ha ido el coso este de correr, eh. No me he dejado ni una sola trampa por tocar, tío. Las he vuelto a las 3. Vale, nivel 12. Nivel 12, que esto... Pero activate, idiota. Parecía fácil, pero... Estoy en el nivel 12 y son 100. Se va a tener el vídeo más largo del mundo. Y... ¿Qué coño suena, tío? Suena ahí como... Una nave alienígena o algo, tío. A ver, de momento... Lo que viene siendo parkour, parkour. No estamos haciendo nada. Estamos esquivando trampas. Y... Nivel 14. He tardado no sé cuántos minutos en hacerme... No sé, pocos niveles, tío. Así que... Fantástico. Nivel gratis. Ni tan gratis porque soy tonto y pues... Salto tarde. Me está rayando el ruido ese del fondo. ¿Qué cojones es? A ver. Este salto es súper tonto. O sea, como... Estoy fallando esto y esto. Ahí está. Hola. Nivel regalado. Perfecto. ¿Me muero? Perfecto. Con razón me regalan niveles. 100 niveles de parkour. ¿Qué momento de mi vida me he metido yo a esto, tío? Si es que luego tengo que editar con un mundo gracioso. Madre mía. Y... Y... Vale. Perfecto. El truco está en gritar y... Y esto. Es lo que importa. El truco es ese y usar el código de Demonic en la tienda. Ya está. Son mis... Uff. Son mis dos trucos para los parkour. Por eso me agarran mal. Son mis dos trucos para los parkour. Antes de empezar, pues... Entro ahí en la tienda. Mira a ver que no se me haya quitado el código de Demonic. Pues sigo ahí con mi puta vida y pues ya está. Así se ganan partidas. ¿Cuántas partidas creéis que llevo a ganar esta temporada? Pues como 7. ¿Por qué no he subido ninguna? Pues por el hecho de que no he tenido micrófono. Hasta hace dos días. Eh... Esa curva que pasa, comilla. ¿Qué le pasa en las nucas a esa curva a ti? Y... Ay, cuando giras pierde velocidad. Ah, no sabía eso yo. Vale. Esto me ha quedado muy drog. Una granada. Odio las de... Que tienes que pegar... Dos granadas. Estas son un coñazo. Que nunca me salen, tío. Dame granadas, puto. Dame granadas. ¿Es en serio? Ah, ya voy a decir yo. Digo yo, hostia. Voy a tener que bajar el nivel de abajo... Hasta que arranadas, ¿sabes? No, esto se me hagan como el culo, tío. Dame. No me hagan nada, puto. Lo he pensado bien. Y esto es una tontería, ¿por qué? Como no voy a reparecer ahí... Pues es un poco tonto, así. No. Pero... Pero, tío. Se le iría a lanzar. Y no lanzó en el momento que le dije que lanzara, tío. Es que es una falta de respeto esto. ¡Que esto se supone que es fácil! ¡Que se supone que es fácil, tío! No sé cómo lo he hecho. No me preguntéis. Y... Es por el código de creador de... De Demon Inc. Esa es la vaina, eso es lo que cuenta. Mientras tengas el código de creador de Demon Inc. ¿Qué es esto? Esto es una tontería, ¿no? Vale, solo por la ciencia. Vale. ¿Veis? Eso te mataba. Era solo por la ciencia. No quise... Tenía que saber qué coño era eso, tío. Vale, esto no me mata, no me hace nada, ¿no? Ah, sí, sí me mata. Es que estaba con la protección. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ya sabemos que nos mata. Por cierto, este pico está hoy en la tienda. Bueno, no sé cuándo subir este vídeo, así que... Tempano de hielo, 500 pavos, código de Demon Inc. Y... He muerto. Que lo tenía clarísimo. Cuando vi que me he estado torciendo para la izquierda, dije estoy muerto. Lo peor es que la mayoría de estos niveles los he visto en plan de... A más gente haciéndolos, entonces. No entiendo. Madre mía. No entiendo por qué no los estoy haciendo bien. Si esto ya sé cómo se hacen todos. Creo. Bueno, no sé. Es que ha pasado mucho tiempo. Voy a intentar... Bueno, vale. De verdad. Vale, creo que tenía que haber saltado. Y ahí está mi error. Tengo que saltarle la plataforma en vez de salir corriendo hacia ella. Qué probabilidad había, tío. Vale, entonces este es el truco. Vamos aquí. Aquí. Y aquí. Me salto este checkbook. Aquí estamos. Vale, perfecto. Me he saltado un nivel. Y... Esto es como... Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hostia. ¿Dónde iba yo? Este nivel es súper tonto. Tienes que saber dónde tienes que saltar, así que... Y... Buen nivel. Me ha gustado, me ha gustado. Hostia, ¿verdad? Que caigo en una de estas de pincho. En mi cabeza estaba que no iba a caer en una de esas de pinchos, tío. No sé por qué. A ver. Trampa de pinchos. Vale, pues nada. ¿Cómo hago eso, entonces? Tengo que usar la protección de reaparición. Bien usada, de verdad. For real. Vale, corre, 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 que no se da cuenta. Corre. Jeje, puto. ¿Cómo se supone que hago yo esto? Es que he visto vídeos de esta mierda, pero es que no estoy seguro de cómo se hace esto. Plan, ¿tienes que llegar aquí a hacer así? Vale. Para los que no lo supáis por qué estoy mirando para abajo, es que si miras para abajo saltas más largo. Plan, puedes saltar un cubo entero mirando para abajo. Por si no lo sabíais, pues código de moringue en la tienda. ¡Me cago en! Y le voy a tener que evitar un cubo. Y me está dando pereza ya. ¿Por qué? De verdad, ¿por qué retrocede tan lento? Es que no me cabe. ¡No me cabe la cabeza! ¡No me cabe la cabeza! Me está pillando la protección de reaparición aquí, ¿ve? Oye, lo he hecho perfecto, ¿eh? De verdad. Mejor no podía haberlo hecho. He activado la de arriba, pero la de abajo me lo he comido igual. Porque para aquí. Vale, creo que ya no tenía protección. Pero es que no. Tío, ¿dónde me quedo? Es que no tengo dónde quedarme. Esta me da igual. Esta ya no me da igual. Quedo aquí en el boludecito. Eh, la activo. La activo y vuelvo. Esa es. Y ya está. Lo que me ha costado. No tiene nombre. Odio estos saltos porque nunca veo a dónde estoy yendo. De eso odio y te lo juro. Vale, mira. Esto es... O chambeamos, o chambeamos. Pues no chambeamos. Esto es una basura. ¿Ahora cómo hago esto, tío? Vale. Concentración. Es la mejor de todas. Venga. Es que tengo que ir como corriendo, entonces. Os lo juro que en mi cabeza esto iba mejor. Chambea. ¡Jala! ¡Oh! 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 ¡Qué te den! ¡Oh, chaval! Chambeando como un hijoputa. Vale, tengo que echarme esto desde aquí, ¿no? Que no saben es que... Madre de por Dios. Eso sí lo sabía. A ver, a ver. Bueno. Voy a hacer una cosa que va a ser. Va a serme con el culo. Medio nivel. Vale, no puedo. No puedo. Pensaba que esto te ha impulsado un poquito más. Pensaba que te duraba un poquito más, tío. Va, estas cosas me matan, estas cosas me matan. Me matan que lo sabemos. ¡Vuelve atrás, vuelve atrás, vuelve atrás, vuelve atrás! Que no quiero hacer esto de nuevo. Vale, ya sé cómo es este. Este aquí. Y aquí. Y al suelo. Justo así. Y... Creo que me está pasando lo mismo que antes. Que tengo que saltar en vez de correr hacia la colchoneta. Porque no sé qué tengo con correr hacia la colchoneta que me parece muy divertido, tío. Pero no te choques contra el lateral, que eso está muy feo. Eso deja muy... ¿En qué lugar deja eso a tu familia, tío? ¡Vamos para allá! Vale, es el poder del jeep. Y ya está. Vale, este era muy fácil. Este me han regalado un nivel aquí. Para decir que eran 100. Aquí hay dos niveles. Que me los han dado para decir que eran 100. Y... Vale, vale, vale. No lo había pensado, no lo había pensado. Pero ahora sí, lo he pensado. ¿Vale? No me jujéis. Tengo la protección del spawn. Entonces, no sé qué estoy haciendo aquí con mi vida. Porque realmente podía haber estado... Aquí. Nivel 40 ya. O sea, pues nada. Aquí entre niveles he regalado así y todo esto, pues se me ha ido rapidísimo. A ver. Vale, voy... Perfecto, muy buena. Ya sé por qué me he regalado los niveles, tío. Va, este aquí lo han puesto, ¿sabes para qué? Para que no me pille la protección del respawn. Oh, no sabía que iban a haber saltos, tío. Estaba mirando para abajo. Esto era para que no me pille yo la protección del respawn. Porque justo... Contra las trampas... Hostia, tengo que acordarme del salto todo el rato, tío. Si es que está ahí al lado. Esto es para que no me dé tiempo. Más que nada. Salta. Y ya está. Vale. Buena trampa. Buena trampa. Esta es la tía que me comió en el Battle Royale y pues luego me quejo, ¿sabes? En plan... ¡Ah, qué rata! No sé qué. Pues sí. Es una de esas. Vale. Es que hay un camino bastante claro, en plan... Esto, ¿cómo lo asesino? ¿Qué he subido? Esto. Oye, pues me encanta esta cosa, ¿eh? Te pongo la entrada de estomático y por arriba algo esta. Está ahí. Y... Nivel 45... Lo tengo que ir. Allí, ¿no? Vamos a decir que es allí. Bueno, allí. No he visto nada ahí, entonces. Es ir primero allí. Vale. Creo que lo tengo. Es... Primero subirme aquí y luego ir allí. Que creo que sí que hay un respawn. Vale. Primero. Segundo. La bestia. No sé ni a qué nivel voy. Ojo. Vale. Este nivel me acuerdo de haberlo visto, creo. No estoy muy seguro, realmente. Pero lo que sí me acuerdo es que... En el rojo no puedes caer. Tienes que caer y lo perdes. O el hecho de que el rojo te mata directamente. El verde solo te empuja. Vale. Verde. Verde. Hostia, pero... Pero, cabrón. Pensad que iba a estar para la derecha. ¿Sabes? O sea, para la izquierda. Porque como vi una en la derecha y otra en el centro, pues dije, o sea, para la izquierda. He hecho estas cosas. Es que las he visto, pero no me acuerdo. Si no me acuerdo, pues no paso. Esto me ha dejado muy mal, porque este parkour se supone que es fácil. Es súper tonto. Y... 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 ¿Qué me ha pasado? ¿Qué ha sido esto? Es decepcionante, tío. Aquí. Es que no sé si tengo respliega para caídas, pero juraría que no. Parece que no tengo, ¿no? Vale. Mira el techo. Pues esto es así. Hacemos cuadrado aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Ahí está. Tendría que haber seguido mirando al techo, aparentemente. Hola, techo. Pero es que mentira, entonces. La de centro, entonces. Vale. Esa sí que es verdad que estaba ahí. Vale. Es como una interrogación por el revés. Entonces aquí. El techo. Oye, eres súper gracioso. J296. Es lo más gracioso que había en tu casa, ¿eh? Me cago en la puta. Pero si por el centro no puedo ir, tampoco. ¿Qué? Mira el cielo. Pues nada. O sea, mira el techo. Mira el techo. Vengo por aquí. ¿Veis ese cuadrado azul? Pues se supone que no tiene que haber nada. Qué bien has hecho el nivel, ¿eh? De verdad. Pues nada. A moriré aquí 500 veces. Es que no puedo pasar. ¿Cómo quieres que lo pase? A lo mejor saltando o algo, pero... Es que he visto a gente haciendo este parkour mil veces, pero... No he visto a nadie que le pase esto. Me tiene que pasar a mí. De verdad. Es que no creo que sea ninguno de estos tres. Es que tendría que ser el del centro. Y el del centro me está matando. ¿Qué ha hecho este nivel, tío? ¿Quién ha hecho este nivel? A lo mejor aquí por la derecha. Me maté igual. No entiendo. Pues nada. Me maté igual. J-Dude 96. Me he quedado... No sé ni en qué nivel estoy, tío. Ya te la sudaba y dijiste... No, va a poner... De estas mierdas. Para un peli. Bah. No me dejaron por el cap. Me voy a poner los números, ¿sabes? ¿En qué nivel estoy, más o menos? No logro ver ningún número. Pues no puedo hacer los 100 niveles de tu parkour por esto. Porque me matas. Instantáneamente. Hacia J-Dude. Y es que encima son trampas de estas. De morir de instantánea. Que no te salvan ni la protección de respawn. Nada. Espero que os haya gustado estos... Yo qué sé. Dejadme en los comentarios cuántos niveles queréis que ha hecho. Porque yo no estoy seguro ni cuántos niveles he hecho. De verdad. No lo juro. Dejadme en los comentarios cuántos niveles he hecho. Porque es que esto es lo más gracioso que me ha pasado en muchos días. O sea... Un parkour que os he visto jugar a... Yo qué sé cuántas personas. Llego yo y me pasa esto, ¿sabes? Y lo peor es que esta mierda estén destacados. ¡Oh! ¡Qué cabrón! Yo iba a cerrar el vídeo. ¡Desgraciado! Tu madre sí que no te quiere. ¡Qué cabrón! Yo iba a cerrar el vídeo. Ya dije, bueno. Se niveleza la mierda. Ya, esto no va. No sé en qué nivel estoy. Pues casi... Casi que acabo el vídeo ahí, ¿eh? No os creáis que no. Mira, esto se hace así. Lo haces un leadrun. ¡Pah! ¡Pah! Y aquí ya paras porque... Esto ya no te protege y pues te mueres. Tienes que morirte porque es que si no te mueres, pues... No lo estás haciendo como te digo yo, tío. Y... Me activa la del suelo y ya está. Está a un nivel raro. ¡Qué desgracia! Aquí se vuelve troll. En plan... Esto es tan fácil que... Que me va a volver un poco troll, ¿sabes? A ver qué pasa. Voy a activar esa trampa o no me da pereza. Nivel... ¿Nivel qué? Nivel 50. No estaba ni en el 50, tío. Yo me sabía que estaba en el 50 y algo ya. Oye, ¿puedo subir? Gracias. Bueno. Ah, ¿os gusta el tenis? Porque... Era lo que estaba moviendo aquí. ¿Quién me acaba de matar? ¿Quién me acaba de matar? Ah, pues ahora tengo una trampa en la parte de atrás, tío. Pues me ha notado una trampa de abajo del suelo. ¿Tú te crees? ¿Estoy yendo por dónde es? ¿Por qué me he vuelto a morir en la misma trampa? ¿Es que soy tonto? ¿Soy tonto? ¿Estáis suscritos a mi canal? Que ya, por hacer preguntas que no tengo respuesta, pues... Que me lo podéis dejar ahí abajo en la descripción. Ay, sí, estoy comentado. Estoy comentado que para mí no se veía nada. Pero en serio, habéis comentado en plan... ¿En qué nivel estaba o qué? Yo creo que nadie lo hizo en plan... Ah, este tío es tonto. Este nivel lo he visto ya en 500 canales. La... Esta está detrás. Es tonto del culo. Creo que estáis pensando eso todos y no me lo quisisteis decir. No, pero esto es ilegal. Esto es ilegal. No sabía con dónde tenía que ir. Luego, para frustrarme un poco, voy a ir a YouTube a buscar algún tipo de... De esto, de que... ¿Cómo se llama esto? De que se le hacen súper rápido, tío. De que se hacen... Cosas de estos récords. Vale, mirando para allí y ya está. Y ahora para allí. Y ahora para allí. Y ahora para allí. Y ahora para allí. Y... Vale, bueno, vale, sí. No sé por qué pensé que no iba a haber trampas ahí. Y dije, bueno, si me caigo, tampoco pasa nada, ¿sabes? Ah, que todavía... Ah, vale. Qué gracioso, tío. Esto no ha pasado, ¿vale? Esto, yo del futuro, corta esto. No nos dejes así de mal, porque es que esto es... He muerto tres veces por rascarme la nariz, tío. No nos dejes así. Yo del futuro, no. No, para. Para, yo del futuro. Es que no iba a decirlo siete veces, ¿sabes? No, no me dejes. ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde me ha matado? No llego. Eh, puedo morir. Gracias. No. Estaba perdido yo. I. I. Voy a tener que gritar. I otra vez. Es que, para los que no lo sepáis, ayer estuve de cesta, entonces... No tengo voz. Ahora mismo. Vale, pues tengo que hacer eso. ¿Había una puerta en todo momento? ¿O la acaban de poner? ¿Había una puerta en todo momento? Aparentemente sí. Yo juro que no había visto esa puerta nunca. Tengo que ir hacia allí. Y ahora hacia aquí. Nivel 60. Perfecto. Dame este checkmate que no quiero hacer esto de nuevo. Perfecto. Te damos trampa. Te damos trampa. ¡Ha puesto otra! ¿Cómo no voy a poner otra? ¡Ay! Pues sabes que te digo. Aprovecha el bug. Puto J-Buzz, como te llames. Uy, esto lo odio. Es esquivar trampas, pero es súper lento. Pues me está dando mejor que a velocidad normal, ¿eh? Y es raro. ¿Por qué he tenido que abrir la boca? Estoy concentrado, ¿eh? Porque me da pereza hacer esto de nuevo. Bueno, ya está. Paso. Vale. Y para aquí. Vale, nivel regalado. Bien. Oye, ¿en serio? ¿A otro nivel regalado? ¿Que he perdido vida en el...? Sí. Pero a mí me importa. ¿What? Ahí está, se hace así, pero... ¡Ojo! Vale, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Qué es esto? Oye, estas trampas son de coña, ¿eh? O sea, esto... Esto me parece una tontería, estas trampas. Me pasa el nivel tres veces. Contando con el hecho de que lo he hecho mal. Vale, creo que es allí. Allí. Va, ahora sí que le doy el sentido de las trampas. Es que no me acordaba que tenía que ir para ahí, tío. Lo juro que... Si tuviera la cámara puesta, me hubierais visto inclinarme hacia la izquierda, ¿sabes? En plan... Como cuando juegas al Mario Kart de la Wii o algo. Igual. Vale, ahora sí. Ahora sí. Vale, me ha servido de algo un día enorme. A la trampa, eres de verdad. Buen nivel, mejor persona. Tío, vale, puto. Lanza de ram. Oh, verdad. Estas cosas me matan de una. No, pues nada. Nivel setenta. ¿Por qué tenéis que poner puertas en los niveles, tío? Es... Es maquiavélico. ¿Por qué puertas? ¿Qué tenéis con las puertas? ¿Y creadores niveles? Esto es una llamada a los creadores de niveles. ¿Por qué puertas? ¿Por qué? Si lo he estado haciendo bien. A la primera. Me ponéis una puerta ahí. Lo peor es que no has puesto bien ni siquiera el este. O sea, pues yo tendría que estar muerto o haber cogido el respawn. Una de las dos, tío. O muerto o con el respawn. Las dos cosas no se pueden. Vale, ahí estamos. Vale, esto está aquí por... Vale, estaba aquí por algo. Muy bien. Yo aquí metiéndome con el pobre J-Duth. Que no sé lo que se dice eso. Yo voy a decir J-Duth y ya está. J-Duth, si ves mis vídeos algún día, un saludo. Máquina, crack. Ahí te mueras. Me has tenido como 15 minutos saltando hacia la muerte. Y el resto del parkour, en plan, los otros 30 minutos, también. Claro que son 100 niveles súper fáciles, pero es que soy tonto del culo, ¿vale? Tienes que contar con eso, tío, para el próximo nivel. Esto no es culpa tuya. Esto es culpa mía, pero te voy a echar la culpa, ¿vale? Maldito J-Duth. Me estoy perdiendo de algo, tío. En plan... Llego ahí, ¿no? Sí, es que tengo que ir ahí. Vale, entonces me estaba... Me estaba tirando más para delante de lo que era. Y no me contaba. ¿Sabes cómo te digo? Ah, este es el respawn. Vale, vale. Vale, he pillado el respawn, que es lo que cuenta. Es lo importante. Lo importante es la salud. Bueno, aprovecho este momento para decir que... Podéis dejar un like en el vídeo si os está gustando. De momento. Si os gusta. Si no, pues... No voy a pedir un dislike tampoco, ¿sabes? En plan, si no te gusta, pues te calias esta. Por favor, algún día haré algo en mi vida productivo. ¿Por qué estoy fallando esto? Sí, súper fácil. Vale. ¿Dónde estaba corriendo yo? Ah, por aquí. Esto no ha pasado, ¿vale? Esto entre tú y yo. Y ya está, ¿por qué? Lo que pasa es que yo... Lo voy a contar. Lo que pasa es que yo ayer salí de fiesta y llegué a casa como a las 6 de la tarde. Y ahora mismo... No, ahora mismo de cuando estéis viendo tú el vídeo, ¿sabes? Ahora mismo que estoy levantado... A ver, el móvil. Son las 11 y 58. Y llegué a las 6. O sea, que me levanté a las 9, ¿eh? De la esta. O sea, llevo dos horas despierto. Y no me puedo dormir, ¿sabes? No sé si... No sé, no sé. Te lo juro que no lo sé. Si el chico es sano, yo... De vez en cuando bebo y tal cosa, pero... Es que no lo entiendo. O sea, ¿cómo estoy aquí? Y es que os lo juro que... Como... A ver, no me podía dormir, tampoco podía hacer nada. Pues dije... Pues, yo qué sé. Voy a buscar un parkour o algo así, ¿sabes? Para hacer algo productivo en mi puta vida. Y nada, aquí me tenéis contándoos mi vida mientras muero repetidas veces. Por el hecho de que... Yo salto y pues... Se me olvida dar la saltar de nuevo, ¿eh? Esto ya no. Pero tío, de verdad. Este ya no es cosa del J-Duce este que también tiene algo que ver. ¿Cómo pones un spawn? A ver, ¿cómo van los spawns? Teníais que poner una marquita roja en plan... Vale, en cuanto salga vamos a seguir mirando hacia este lado. O salir mirando hacia este lado. O salir mirando... Pero es que... Que yo salga mirando hasta aquí... Pues es una falta de respeto. También os digo que si... Dejan poner eso, los iban a poner mal de todas formas. Porque hacen el parkour más difícil. Esto es una tontería, ¿no? Me han dicho. Y... Ya está. Y me acabo de pasar como... Dos niveles sin querer. Y... Ah, vale. Ya sé lo que eras. No estaba diciendo J-Duce. Vale. Perdona, ¿eh? Es que... Es tan sencillo como eso. Mi garganta, tío. ¡Iy! ¿Era mentira? Es mentira. Quiero salir de aquí. Quiero salir de aquí. Vale, creo que tengo... Tengo el este. Vale, no hay que saltar en plan inmediatamente. Es como... Un retraso de 0,2 segundos, pero se nota. ¿Veis? ¿Veis? Es que cuando soy un científico soy un científico. Me cago en mi vida. No, no, gracias. Tonto del culo que soy. Tonto del culo. Es que soy tonto del culo. Os lo juro. A ver, carrerilla. Y... Ahí estamos. Ya está. Este nivel es súper tonto. Vale. Gracias por el nivel gratis. 80. No necesitaba, ¿eh? Lo siento. Bueno, eh... He visto coladeros con menos hoyos que yo ahora mismo. Ahí está. Esto es súper fácil, súper fácil, súper fácil. Ah, puto, que estás ahí. Qué gracioso. Ya nos quedan 20 niveles. Tenéis que haber dejado un like ya en el vídeo porque si no yo me meto aquí dos tiros porque yo esto lo hago por los likes. ¿Qué os creéis? Si no es por los likes, ¿por qué creéis que los hago? De verdad. Tontería. Si yo odio los parkurs. Yo donde esté un buen puzzle que se quite todo. Oye, me acaba de quedar fantásticamente esto de que me lo he pasado a la primera todo, tío. Y ahora por bocas, pues esto me va a durar cinco años, tío. Ahí está, pasa el culo. ¿Cómo llegas? ¿Qué haces llegando? ¿Qué haces, hombre? Si es que... Oye, ¿qué va a ser esto, tío? Tú no llegas. Pero tú si llegas. Oh, tú si llegas, cabrón. Tú si llegas. Lo ha pensado en todo el cabrón. Ha pensado... Esto está hecho para mandarme loco. No, y lo toco igual. Me cago en vida. Otra vez esto. Bueno, por si acaso. ¿Sabes? Otra vez esto, tío. ¿No pusiste uno en el nivel 40? ¿No te cansaste ya? ¿Eh? ¿No te cansaste? Podrías poner los responses de estas mierdas un poco más... Más rápido, ¿sabes? No iba a llorar nadie si los ponías un poco más rápido, ¿sabes? Tío, soy una basura en estos niveles. ¿Por qué me pones que tenga que combinar dos? No me puedes poner una de las moraditas, tío. Estaba yo en Hong Kong ahora mismo. En la vida del Battle Royale has dicho... Hostia, voy a enganchar dos granadas seguidas, ¿sabes? Contra esta pared de este tío para subirle la torre. Pues no es mala estrategia, pero... No creo que tengan la suerte de que el tío no se dé cuenta. No lo creo, ¿eh? No, verdad. Te odio, te... Te odio. Te odio. Te juro que ni hay persona que te odie más que yo ahora mismo. Tu madre no te odie como yo. ¿Qué me acabo de matar? Gracias. Nivel 90. Nos quedan 10 niveles. Me estoy haciendo demasiado bien. Por el hecho de que... Mira, te vas a pasar de tu nivel, tío. Corre, 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 corre. Aquí ya para. Y me mata la última trampa, tío. Es que, qué, qué probabilidades hay. Qué probabilidades hay. Ya está ¿Esto qué tengo que hacer? Oh, vale, ya lo pillo Ya lo pillo, ya lo pillo Esto es Caer aquí, ¿no? Y luego hacer la de allí Vale Te he regalado un nivel gratis Pues gracias Ya no me va a quejar, ¿eh? Otro nivel gratis, ya sé que lo sin ideas Oh, vale Pensaba que tenía que... Pensaba que me voy instantáneamente y me iba a reír en plan Bueno, no me ha matado Cáscaras de plátano Esto es de la temporada pasada Si no lo sabéis en los mapas del creativo Pues podéis poner... Cosas de estas Se pueden poner... Enmote... No, ¿enmotes no? ¿Cómo se llama? Splice Puedes poner splice y es como... Súper divertido Porque puedes poner un splice ahí De estos de... Cuidado, trampa o algo así, ¿sabes? Pero el agua esta No es porque Pegue con los tubos Es porque la gente iba a coger su nivel Se le iba a pasar por el culo Y iba a esquivar las trampas Y iba a llegar allí Es por eso Por eso está el agua Porque así no puedes delimitar Donde están las trampas O sea, no las ves físicamente Entonces pues no puedes ver Donde tienes que frenar O volver para atrás Entonces es por esto Es, ya está ¿Sabes lo fácil que esquivar unas trampas? ¡No! ¿Más de esto? ¿No hemos hablado sobre esto? ¿No hemos hablado sobre esto? J-Dude También os digo que ese ha sido De los peores lanzamientos Que he hecho en mucho tiempo Dime que he pillado ese respawn Que ese tin-tin Ha sido porque he pillado un respawn Oh, te creías que me lo ibas a hacer de nuevo, ¿no? ¿Eh? Putas granas de impulso de mierda ¿Os creíais eso? Pues no Pues no Soy más inteligente que vosotros Jajaja He tenido suerte Aquí también hay una puerta ahí No sabía que había una puerta ahí Yo del presente Eres un cacas Este es tuyo de pasado Y tuyo del futuro Lo va a editar Para que quede aquí ¿Sabes? Yo del presente Mierda Eres No sé si yo del futuro Pues será mejor Pero No tiene pinta Esto es Es elitario esta mierda Este es un Strapturell de estos Lo que pasa es que las del suelo no esquivan igual de bien que las de pared. Las de pared, con que estés un poquitín cerca, ya se te activan. Pues las de suelo aparentemente no. Oye, yo que pensaba que iba a ser tan fácil como eso. En plan, uy, se ha quedado sin ideas, me he puesto aquí, no sé cuántas paredes y ya. Pues no. ¿Cómo va a hacer eso, J-Duth? J-Duth, 96. Es que me raya tu nombre, ¿por qué? Nunca es 96, siempre es 69. Aquí está el nivel final. Destruye al rey default para ganar el juego. Acá, agarra el papel de no sé qué debajo del rey para ganar, vale. Es que no me deja aquí quedarme arriba ni nada. Vamos a intentar hacer trampas igualmente. Aquí me quedo yo. Hola, ¿qué tal? Ya me metí una ahí. Nunca creí yo que me iban a hacer este tipo de bullying. Aquí, también os lo digo. No sé cuánto de vida tendrá esto, pero... Oye, qué rabia me están dando los zombies, eh. Déjame coger el... Maldito... Papel higiénico. Esto es como el calor. Si tú corres el círculo y ya está. Ahí está. Papel recogido. Eh... 206 veces he muerto. ¡206 veces! Si esto no se merece un like, no sé qué se lo merece. Compartid esto con vuestros tíos, vuestros abuelos, vuestros amigos. Ponedlo en Instagram, compartidlo por algún lado. Porque, de verdad, este nivel lo odiado y lo odiaré siempre. Así que, pues, me voy a quedar por aquí a hacerme la miniatura, en plan, por aquí mismo. Así, con vuestro permiso. Y bueno, espero que os haya gustado. El código de creador de The Morning, que es la tienda de Fornite, si vais a comprar algo. Podéis comprar la skin de Velocity, creo que está hoy. Y este pico... ¿Qué? Este pico... A ver, un momento. Que yo iba a hacer una cosa. Este pico... Es como lo mejorcito del mundo escuchar. No sé si podéis escucharlo. Dame un momentito. Es que tenéis que escuchar este pico. Es lo mejor. Atentos, eh. Es lo mejorcito. 500 pavos, eh. Yo no digo nada y lo digo todo. Código de creador de The Morning, que espero que os haya gustado. ¡Chao!